Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor perderme allí y me asombré de lo que di. Soñé que había libertad y descubría la vida. Pensé quedarme siempre allí al despertar en triste virtud. Ayer tuve un sueño, que poco duró, como era muy bueno. Pasó, quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que di. Soñé que había libertad y descubría la vida. Pensé quedarme siempre allí al despertar en triste ti. Soñé que había libertad y descubría la vida. Pensé quedarme siempre allí al despertar en triste ti. Pensé quedarme siempre allí al despertar. 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 Gracias por ver el video